La entrevista en RR Noticias. El gustazo de saludar a Alejandra Iturbe, la titular del área de turismo en el municipio de Querétaro. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Yo encantado de platicar contigo, pero además con muy buenas noticias. Ya lo adelantábamos desde que ustedes lanzaron este anuncio la semana pasada. Ahí viene ya de nueva cuenta el Festival de Comunidades Extranjeras. Así es, Ángel. Pues ya para los últimos días de Semana de Pascua estaremos festejando la decimoquinta edición de este Festival de Comunidades Extranjeras. Sabemos que es un evento emblemático de Querétaro, ya que por 14 años se ha llevado a cabo con muchísima aceptación. Y estamos seguros que en estos 15 años del festival también haremos un festival increíble para que toda la ciudadanía y todos los visitantes puedan disfrutarlo muchísimo, Ángel. La verdad es que muy contentos este. Yo se los tengo que decir, amigas y amigos, es uno de mis eventos favoritos cada año aquí en Querétaro. Bueno, obviamente ahora que pasó la pandemia y el año pasado con esta organización excepcional que ustedes hicieron y que dejó muy buen sabor de boca, se repite justamente la organización de este evento, nada menos que en el Querétaro Centro de Congresos, lo cual me parece una muy atinada decisión, Alejandra. Sí, así es, Ángel. Regresamos al Centro de Congresos. El presidente municipal, Luis Nava, a través de la Secretaría de Turismo, le extiende una cordial invitación a todos sus radioescuchos, a toda la ciudadanía, a toda la gente de Querétaro, a que asiste este gran festival que se llevará a cabo del jueves 13 al domingo 16 de abril, los últimos días de semana de Pascua, como te comentaba, que son días que además, pues algunos chiquillos están en casa, no tienen escuela, entonces les queda ideal para poder disfrutar de este festival. Igual mucha gente que va a estar en Querétaro de vacaciones se podrá disfrutar de este festival. Y pues como sabemos, el festival se trata de conocer y disfrutar de la cultura, las tradiciones, la artesanía y la comida que nos comparten con orgullo. En esta ocasión, 57 países que van a participar con nosotros y que son países que tienen, bueno, que tienen representación en Querétaro, extranjeros que han salido de su país de origen y que echan raíces en Querétaro, que tienen familia en Querétaro, que trabajan en Querétaro, que viven felices en Querétaro y que también están orgullosos de su lugar de origen y es por eso que ellos serán los anfitriones de este gran festival, Ángel. Así es, es un mosaico para dar a conocer justamente, pues, el estilo de vida, las tradiciones y las costumbres de muchos de nuestros amigos que ya son, pues son queretanos de adopción, pero que nacieron en otros puntos del globo terráqueo y que ahora, pues, orgullosamente nos comparten su gastronomía, sus costumbres, productos locales de sus diversos países. Pero además yo lo tengo que decir, Alejandra, el hecho de que hayan decidido mover este evento al centro de congresos le da mayor amplitud, le da una posibilidad de organizarlo muchísimo mejor. Además, con los diversos escenarios que se han montado, nos permite también a nosotros como ciudadanos, a nosotros que visitamos este evento, el conocer inclusive hasta manifestaciones artísticas de cada uno de ellos, el hecho de que, por ejemplo, pues hay hasta algo tan sencillo, pero al mismo tiempo tan básico en un evento como este, es la cantidad de lugares para que te puedas sentar con tu familia a comerte alguno de los productos alimenticios que ahí se venden. O sea, la verdad, yo lo tengo que decir, lo reitero, es de mis eventos favoritos y el hecho de que le hayan dado la oportunidad de estar ahora en el centro de congresos lo engalana y le da mucho más lucimiento, Alejandra. Sí, Ángel, creemos que es una sede ideal por el tamaño de festival que es. Y bueno, aprovechando ahora que dices lo bien que se la puede pasar uno, en estos 15 años, como novedad, tenemos un nuevo pabellón infantil dirigido para pequeñitos de 3 a 11 años, para todos los papás que también quieren ir al festival, pero que tienen pequeñitos, para que estos niños con sus familias puedan disfrutar también de 35 actividades dirigidas para ellos y que puedan vivir también la misma experiencia que los adultos, experiencias gastronómicas, culturales, espectáculos y talleres de otros países. Oye, pues está genial. La verdad, yo creo que les va a ir muy bien. Repítenos, por favor, las fechas. Claro, Ángel. Jueves 13 de abril abrimos puertas a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y del viernes al domingo, del viernes 14 al domingo 16, el horario va a ser de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. La entrada general va a ser de 30 pesos y será gratuita para menores de 3 años, para personas con alguna discapacidad y para adultos que presenten su credencial del INAPAM también va a ser gratuito. Los vuelos se pueden conseguir ahí mismo en taquilla o en e-ticket sin costo adicional. Siguen costando 30 pesos, aunque se compren en la plataforma o en alguno de los puntos de venta de e-ticket. Y muy importante, Ángel, que contamos con el apoyo de la Agencia de Movilidad del Gobierno del Estado de Querétaro con rutas que saldrán cada 30 minutos de Plaza del Parque y del Centro Cultural Manuel Gómez Morín con un costo de 15 pesos. Pues está genial, así es que no hay pretexto para no acudir a este Festival de Comunidades Extranjeras que se realiza este año, cerrandito la semana de Pascua. Y además, como una recomendación adicional, yo les diría, dejen la dieta en casa porque hay tanto que disfrutar ahí en el Festival de Comunidades Extranjeras que se la van a pasar muy bien. Así es, Ángel. Y para conocer el programa, pueden entrar a nuestras redes sociales, a la página oficial del municipio de Querétaro o a la página de queretarocuidad.travel, diagonal FCE. Ahí tiene todo el programa y toda la información que necesitan sobre este Festival. Alejandra, te mando un gran abrazo, mucho éxito y gracias por estar con nosotros esta mañana. Igualmente, Ángel. Nos vemos en el Festival. Gracias. Ahí nos vemos. Alejandra Iturbe es la titular de...